Me había tocado un cuarto pequeño en el centro Un cuarto luminoso En una esquina tenía un catre viejo con un colchón bastante usado El problema no era el cuarto Sino que abajo de esa cama crecía pasto Y debía cortarlo todos los días Lo único bueno era la mañana Cuando plantaba con los pies descalzos y pisaba el pasto fresco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!